5 a 3. La primera falta... El venezolano se está quedando con la medalla de oro, ¿sí? La primera falta del venezolano en el combate por salirse del área de competencia en sí. Faltan 15 segundos para la conclusión de este combate. Bien. Una patada a la cara. A la cara, por eso está pidiendo review. Exacto. La entrenadora chilena, ¿no? Así es. Porque si es válido... Entonces va a volcar el resultado del combate. Es 6 a 5, ¿no? Exactamente. Y a 7 segundos del final. Así es. Ahí está. Vamos a ver. El árbitro declara que no fue un punto. Ahora sí. Ahora sí. El combate fue volcado. Ahora lleva en la delantera el atleta chileno. 6 a 5. Así es. Y se lleva la victoria a Chile. Medalla de oro a la José Antonio Moncada de Chile. La patada a la cara fue el punitivo, ¿no? Así es. Buscó, buscó hasta que encontró. En el tiempo indicado. Exactamente. En el tiempo indicado. Ganador del combate final, José Antonio Moncada Rocha de Chile. Un combate muy reñido. Bastante. Ha concluido el combate medalla de oro para José Antonio Moncada Rocha de Chile. Suman otra los chilenos. Así es, Juan. Amigos de todo el país, esta es la medalla número 14 de oro que acaba de acumular Chile. Continuando en el tercer lugar de la medallería bolivariana en estos primeros juegos de la juventud. Ahora vamos a Femenino. El oro se lo lleva Chile. Ahí está. José Antonio de Chile se pone el oro en el pecho, empuña la mano derecha. Y es Jaime Agliatti, secretario de Odebo, el que le va a colocar el oro a su compatriota. El secretario de Odebo de Chile le entrega la medalla de oro a Juan José, atleta chileno. Que ha logrado la medalla de oro en esta categoría, menos 68 kilogramos masculino, cumite. Ahí está el podio. Chile, oro, plata, Venezuela, Bolivia y Panamá, bronce. Irnos a Chile, el cual lo respetamos. 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 Así se ha premiado, señoras y señores, la categoría, menos 68 kilogramos masculino del cumite. Ya recibió su medalla Amir Rodríguez. Ahora van a posar para el recuerdo. La fotografía que quedará en la resina de todos los que han seguido este deporte. Y por supuesto del boliviano Amir Rodríguez, que ha ganado el bronce en esta importante participación que tuvo dentro del karate. Para tener precisamente lo que ha significado este acto de premiación en lo que significó los primeros juegos bolivarianos de la juventud.